El tema de la seguridad personal del presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cobrar relevancia. Hace unos días, durante una gira por San Luis Potosí, un grupo de trabajadores del sistema de aguas de Ciudad Valles irrumpió en el hotel donde dormiría el mandatario. Sin la protección adecuada, el grupo de trabajadores pudo llegar hasta el jefe del Ejecutivo sin mayor resistencia que la puerta de vidrio que dividía la recepción del hotel de la calle. López Obrador no tiene el aparato de seguridad de los anteriores presidentes. Su política ha sido estar en contacto con la ciudadanía, pese al riesgo que ello implica para su integridad. Algunos de sus colaboradores le han sugerido aumentar su seguridad porque no se trata solo de una persona, sino del hombre en el que recae la representación del Estado mexicano. Es, pues, la integridad del presidente un asunto de seguridad nacional que debe cuidarse.